Hola somos Calliope, una banda originaria del Distrito Federal, tenemos aquí a tres de los integrantes, faltan Gabo y Fika, que bueno por cuestiones de la ciudad, el tránsito, lo del trabajo, todos no pueden asistir, pero está aquí el buen Cris, que está en los raps, en las vocales, Circe en vocales también. Desde octubre del 2018 comenzamos el proyecto y ya conformados, ya los cinco integrantes vamos para un año ya, haciendo locuras ahí. Híjole, colocarnos en un género ha sido un poquito complicado porque pues somos como una salsa, tenemos gustos completamente diferentes, entonces pues todo eso ha llevado a varios ritmos como rap, funk, pop, metal, entonces está un poquito divertido el asunto, por eso estamos aquí. Yo creo que se podría definir más bien como rap fusión, que fue lo que Cris delimitó, es un buen término, pues podríamos abarcar desde los Smiths hasta Cabá sin ningún problema, porque son parte de las influencias que nosotros traemos, originalmente el proyecto se llamaba Mixly, lo iniciamos Cris y yo, ya posteriormente se fueron agregando los demás elementos, y un buen amigo Andy, que por ahí está de repente de Rody con nosotros y nos apoya en diferentes eventos, nos propuso el nombre y nos pareció muy bueno, porque bueno, Caleope es la musa de la poesía y de la elocuencia y pues dadas las condiciones de la lírica y de la música, por ahí que tiene algún tratamiento instrumental un tanto, si no elaborado, pues si tiene como una intención de ir a abarcar aspectos clásicos, nos pareció que abarcaba bien, que englobaba bien el concepto de la banda y de ahí lo tomamos. Estamos en proceso de grabar porque como te decimos llevamos poco, entonces ha sido difícil como trabajar bien las canciones, el último en agregarse fue el bajista y estaba apenas como ya puliendo bien todas las canciones, entonces la idea es después del evento, al siguiente fin ya meternos a grabar aunque sea casero, pero con buena calidad, y ya les estaremos dando información de donde nos pueden escuchar. Facebook, Caliope Band, y Instagram, igual, Caliope Band, todo. YouTube igual. YouTube, tenemos algunas presentaciones que hemos hecho, este, y también como Caliope Band. Pues bien, a todos los que están allá afuera viendo este video, queremos hacerles una cordial invitación el próximo sábado 22 de febrero, a partir de las 7 de la tarde, vamos a estar rifando acá en Calaca Espacio Cultural, acompañado de 5 bandas más, todas muy buenas, va a haber, pues buena música. Buen ambiente. Va a haber, pues tragos también, ¿no? Que digo, no es la, no es como para venirse a poner acá hasta las manos, pero pueden disfrutar un rato, buena música, un trago, igual ya se pueden ligar, ¿no? También, también. Posiblemente. Puede ser ese el espacio, así que bueno, el próximo 22 de febrero. Los esperamos. ¡Aca nos vemos! ¡Aca nos vemos! ¡Aca nos vemos!